¿Qué tal, Ronete Ricolas? Este es The Game Hunter con un nuevo episodio de Legends of Runeterra. El día de hoy, chicos, les traigo un mazo con Ekarim. ¿Ekarim? ¿Endebles? ¿En serio? Exactamente, les traigo un mazo con Endebles y la verdad es que funciona bastante bien. En mi último directo que tuve en Twitch, creo que el porcentaje de victorias fue 90%. Así que les voy a explicar este mazo ahora ya y nos vamos a ver un par de partidas. ¿Están listos? ¡Vámonos! Partimos con Recuerdos Borrosos, una carta bastante útil en este mazo porque obviamente me permite hacer una copia de un seguidor y darle Endebles. La mayoría de mis cartas son con Endebles, pero en las partidas que van a ver creo que hay varios robos de cartas muy específicas como el mentor de las gemas. Así que mucho, mucho ojo porque la verdad es que Recuerdos Borrosos sirve tanto de manera propia como también para robar cartas o seguidores de tu oponente o hacer copias, no robar, perdón. Tenemos el Fielo de los Navori, nuevamente como es un mazo de Jonia también con Hila de la Soma. Tenemos una cantidad interesante de unidades con evasión. El Isleño de Espistado. Este me ayuda bastante a reducir el costo de mis cartas con Endebles. Porque les das Endebles, pero como ya son Endebles, Endebles con Endebles, no es que queden neutralizados, siguen siendo Endebles. Así que me ayuda porque les reducimos el costo principalmente. El Duo, bueno, funciona muchísimo, muchas cartas baratas que tenemos. Entonces, si tenemos el Duo primero instalado en nuestro campo de batalla y empezamos a poner otras cartas en el campo de juego, el Duo va a empezar a crecer musculosamente y va a permitirnos dar un golpe tremendo, ¿verdad? El carro de tiburones también me encanta. Ustedes ya lo conocen, lo han visto en mazo de monos con tiburones. Si quieren verlo, debe estar por ahí en la arribita mía, debe estar saliendo el mensaje para que lo vayan a revisar. Tenemos también la Ubramante silenciosa, también bastante útil. Si logramos pegar, hacemos una copia en mano, me gusta, barata, dos y más encima con evasión, con 3-1. Nada despreciable, sobre todo si podemos ocupar este isleño para reducirle el costo y tener más de una quizá en el campo de juego y hacer bastante daño. Bastante agresivo este mazo, chicos. Sombras al acecho, elige un seguidor de las cuatro primeras cartas de tu mano, róbala y baraja el resto de tu mano. Que hay una copia exacta con Endebles. Nuevamente nos favorece bastante porque muchas cartas que tenemos son con Endebles. Tenemos como el azote de aguas sombrías para poder robar vida y también marca de la muerte que siempre tiene que ir. Tiene que ir en estos mazos de Endebles. Nos permite quizás robarnos por un segundo algún oponente, un campeón, incluso un campeón. O sea, podemos tener, por ejemplo, sin problema un azote de aguas sombrías y intercambiamos justamente el Endeble del azote por la del campeón o cualquier unidad de nuestro oponente. Realmente puede ser letal. De hecho, creo que una de las partidas también tiene justamente ese movimiento clave que sería con la marca de la muerte. La asesina sombría todavía no sirve, sobre todo porque tiene evasión, roba cartas, es útil, no es tan poderosa como antes, obviamente con un 1-2 en muy distintos 2-1. Pero aún así, se puede. Todavía la queremos. La palma, conmocionante para poder aturdir, obviamente se nos sirve muchísimo para mantenernos con vida. Y esta es una carta que es un poco kamikaze. Sombras invasivas, con ráfagas. De hecho, creo que también tenemos partidas con esta carta en acción. Otorgo más 2-2 y Endeble a todos los aliados en tu mazo y en tu mano. What? Exactamente. Todo lo que tenga en manos y todo lo que está en el mazo va a quedar con Endeble más 2-2. Así que, mucho ojo cuando la juegues. Quizás quieres bajar alguna de las cartas que tienes en mano. Por ejemplo, si tienes al dúo. Por ejemplo, si tienes a la asesina. Tal vez tienes al filo veloz. Juégate los primeros y después le das Endeble. Ya. O al menos que quieras y te la juegan. Cuando está en modo agresivo, te tiras, le dan más 2-2 a todo lo que tienes en mano. Todo lo que está en el mazo. Y de ahí, GG, a esperar que todo funcione. Mucho ojo, porque creo que también esa carta, en algún momento de nuevas partidas, creo que nuestro Ekarin quedó con Endeble. Creo, creo. No estoy seguro si esa partida estará incluida. Pero de todas formas, muy interesante. Por eso quería hacer este video mostrando cartas nuevas y cómo esas cartas se relacionan en el juego. Qué tipo de sinergia tiene. Así que, y no es malo. Ráfaga cuesta 4. Así que, de verdad que puede ser muy interesante. Espadachín de Kinko para poder curarnos. Atrocidar para tratar de terminar a nuestro oponente sacrificando nuestras tropas. Sobre todo, si tenemos tropas que pueden ser bastante fuertes. Como el Azote de Agua Sombría con 5-5. También puedo sacrificar a Ekarin y con eso terminar la partida. Y finalmente tenemos a Ekarin, 3 de él, que no sé si alcanzamos ni a verlo. Creo que no alcanzamos ni a verlo en las partidas que tenemos. Porque nos va a tocar partidas contra mazos del meta. Y obviamente esos mazos son muy complicados y tenemos que jugar muy agresivos. Así que espero que estén preparados, chicos. Recuerden que estoy haciendo directos en Twitch.tv. Raíta para adelante de GameHunter. Y además, síganme en redes sociales y en los sorteos interesantísimos. Nos vemos en la próxima. ¡Disfruten las partidas! ¡Chao, lines! He-men-ding-ken-en-en-en-en-er con V. Ok, esto no va a ser fácil para nada. Es un buen inicio. De hecho, quizás la palma me la puedo guardar. No sé si la necesite por el comienzo. Voy a sacar por si acaso me puedo llevar algún... Ok. Estaba pensando traerme algunos tiburoncitos. Ah, unos tiburoncitos. Eso hubiera sido realmente ideal. Así que... Veamos cómo va esto. Eh... Saludillos por allá. Eh... No es mala idea. Podríamos hacer eso. Le bajamos el costo. Esto ya tienen tela, así que... Nada, lo mismo. Targone, targone. A ver... Bueno, este tipo de mazo es que... Tratás de pegar duro y rápido. Eh... Tratás de evitar llegar a Gemendinga. De ahí en adelante ya se pone muy difícil. Hay varios hechizos que son molestosísimos. Y todo depende de lo que empiece a jugar. Para ver qué tan agresivo vamos a hacer. De hecho, vamos a ser súper agro. Vamos a tratar de hacer lo más agro posible para... Para evitar que nuestro... Oponente se sienta muy cómodo. Puede ser que esté guardando maná. Para tirarse un hechizo de seis. Eh... Debe estar meditando en estos instantes. Ya ve que estoy jugando bien agro. Y es la idea. Porque con un mazo en DL. Jugar contra estos mazos de metal. O... O los que están actualmente... Entre los más conocidos. Ya saben que... No funcionan del todo bien. A ver. Vamos a tirar esto para ver qué pasa. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Se va a... Convocar, papá. Ok. Lo bueno es que ya tenemos una... Ugramente silenciosa. Con un costo menos. Y se venía un tiburcio también. Hay que apurarse, hay que apurarse. Hay que apurarse, hay que apurarse. Creo que voy a guardarme el... El isleño para... Bloqueo en caso de emergencia. Las sombras se buscan. No me molesta este... Ah, en el próximo turno vienen a la mano. Es verdad. Es verdad. Interesante. Interesante. No, pero... Creo que es muy riesgoso... Tirarnos inmediatamente con sombras. Invasión. Muy bueno un poco de agresor. Muy bueno un poco de agresor. O sea... O sea, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nos vamos agro. Full agro. Tiramos las sombras. Invasiva. Después bajamos la... Bajamos la umbra amante silenciosa. Van a quedar con... 5. 5 y 5. Ok. Ok. Este es un movimiento un poco... Este es un movimiento un poquito... Arriesgado. Pero... Vamos a probar. Vamos a probar cómo sale. ¿Querés con 5-3? La verdad es que... Esta carta es muy interesante. Tiene muchas formas de poder curarse. Así que yo creo que... Vamos a dejar pasar esto. No te da lo mismo. No me afecta mucho. Vale. Este turno va a ser importantísimo. Porque vamos a entrar con mucho daño. Tengo asuntos pendientes. Asuntos pendientes. Respuestas. Yo las tengo. Las sombras toman forma. Las sombras... Toman forma. A ver. Ya. Se asustó. Se asustó. Se asustó. Se asustó. Voy a poner turreta. Ok. No sale nada. Sí. Sí. De nuevo. No sale nada raro. Que la sombra te lleve. Si le ponemos mucha presión. A ver. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a esperar. Y después le vamos a hacer una copia al Tiburcio. De nuevo. diagrama en las pequeñas tenemos algo para drenar vida te dando a pensar tenemos algo drenadero drenadero drenador problema ya consiguió mentir arriba ya está difícil que vamos a ver mucho al menos que no tenga nada para no estar un bramante silenciosa toda la energía a láser principal robotito robotón a isleño isleño a ver si baja algo más todo en débil es un riesgo así brutal pero en este caso me convendría nuevamente cuando con esto a ver no me va para todo lo que necesito poiga tengo que bajar esto uy reducimos el costo reducimos el costo reducimos el costo eso me gusta podríamos reducir el costo de la que si está fresco bueno estaba fresco difícil gemendinger difícil gemendinger eso es muy complicado de nuevo si tenemos logramos poner la sombra invasiva en este turno nos alcanza con cuatro nos quedan dos para el tiburón y después bajamos la diamante es difícil es difícil honesto movimiento ultra risky vamos y si damos blocker acá sí o sí me van a ver a ver nomás jajaja más son metas vamos démoslo esta está difícil o nada Puede ser interesante Puede ser interesante Ok No es malo A la uberamante quitarle Tiene festín, tiene horror, inenarrable Se lo juega ahora Se lo juega después Se lo juega mañana No sé Vamos a ver Trate de cargar a Eka, Eka, Eka Ya no, todavía tiene hechizo rápido Así que lo puede meter Mr. Touch All Ok Ya, me quedo claro En este turno me interesa Me tiene Tiburcio Sigue el horizonte Sigue el horizonte Eh, no A ver Duda de todo lo que escuches Eso es verdad Duda de todo 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 O sea, me sirve el isleño Porque por lo menos vale uno Ah, y reduce los costos en débil Así que Puedo ir por ahí la cosa Puedo ir por ahí la cosa Puedo tirar el isleño Puedo tirar la Uy, bramante silenciosa Veamos Bum, 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 bum ¿Ya? Me levanto todo el día, papá Todo el día No me da para todo lo que necesito, pero... No me da para todo lo que necesito, pero... Sí que está oscuro, ¿eh? Sí que está oscuro, papá La luz se extingue La luz de luna cubre la tierra con su manto de plata Veamos que hay allá afuera Ok Ok No, no, no Ok Envuelta en luz plateada Ok, está bien, está bien Ok ¡Hombre al agua! Es imposible Ok ¿Cuánto dileño puede tener en mano, papá? Esa es la pregunta La noche La noche Desciende La noche La noche Esa es la noche Ok Pesado, pesado, ¿verdad? ¿Me sirve esto? Ahora, esto puede ser... Eso no me gusta El silencio no es la muerte Los brotes nocturnos florecen en mi espada Que la promesa de una luna nueva caiga sobre ti, guardaflores Guardaflores Puede tener carta vacía O sea, sí Hay una que es la sechadora, creo Sechadora podría ser un problemón Pero veamos La puedo jugar ahora con anochecer La luz se extingue La luz de luna fue de la tierra Encuentra tu camino en la oscuridad ¡Ese es el problema de la nocturne! Ok Ok Eh... Me puedo ver asesina Se fue para la casa Pero con esto va a subir Otro más Para poder tener una cartilla extra Y poder bajar aquí La ubramante El plan acá está Tratarse de mayor cantidad de daño posible No podrás subyucarnos O sea, nocturne de hecho Lo salvó, pero pesado Difícil contra... Bueno, mazo... Metas que pueden ser muy complicadas ¡Aviva el alma! Opa Opala 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 Eh... Luz de luna Guíame Está tratando de reventar En... One go No puedo dar marcha atrás Subito será Un momento No puedo dar marcha atrás No pasó nada No pasó nada Nocturne y Diana ¿Qué onda? Nocturne y Diana Todo el día Un mismo mazo No, tú no Tú no Tú no Tú no Tú te vas Puede ser Igual tiene que ser una partida relativamente rápida Podríamos tenido mejor mano No, tú no ¿Qué mazo es? ¿Qué mazo es? ¿Qué mazo es? Tranquilo Oye, que molesta la cabrón Solo por eso... Nada, voy a poder recuperar la vieja Chau El problema se va a llenar de gemas Espera por la de pelos No, no sé a ver Esto debería ser Qué bueno A ver A ver si podemos hacer algo... Voy a tener que hacer súper rápido Si queremos llevarnos esta partida No, está haciendo cartas muy pesadas Necesito unos tiburones Con unos tiburones podríamos ya... Hacer más daño Porque aquí me va a agarrar con este La cabrón me va a pegar de nuevo Yo traigo claridad Ok... Quizás no es tan mala idea Tener alazote para poder recuperar vida A ver si me voy a caer a agarrar A ver si me voy a caer a agarrar ¿Verdad? Fue un poco arriesgado Pero por eso me evité que me atacara con Tuti Y ahora... ¿Qué me conviene? ¿Robar esto? Si robo esto... ¿Cómo mato a Taric? Lo alcanzo Me faltan dos más Eh... Ya va... Si no 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 va... Sigue corriendo, ¿qué? Jugué... Eh... Veamos... El gordo viene conmigo El gordo viene conmigo El gordo viene conmigo Se ría del gordo, po No te decía el... Al gordo, pues En los asientos pendientes Tantas armas para Targona increíble, ¿eh? El gordo tiene tanto, tanto, tanto beneficio Mucha cosa Hay que movernos Es increíble Una facilidad es tremenda para poder... Eh... Bueno, con esto me puedo aturdir a... Apoyar... Es muy justo Se ven bien Rendirse no es una opción En el bordo... Es un antichechizo... eso me podría complicar hoy no me molestaría tener una cabra cuando las caras una copia de una cabra para pegar y aunque sea una copia este me tiene tentado bastión avisa el golpe ya por todos lados a ver necesito cuánto sale? sale 3, sale 2 la cabra podría haber puesto una... hacer otra copia de ella pero... todo lo que tengo en debles todo muere todo muere por acá uy ahora estaba bueno hacer la copia ahora si hubiera estado bueno hacer la copia papá ahora se hubiera estado ahora se hubiera estado bueno si es que esta oscuro eh? que tiene Stare? que tiene Lux? si que práctica tengo que venir ahora Soy carne o sombra. Con esto hacemos 7. Un poquito más. ¿Tendrá algo más con 3? ¿Qué voy a hacer con 3 para sacarme esto? Sacarte eso encima. Ah, está robando cartas. No, ahora ya se le fue. Hay un solo camino. Hacia arriba. Ya, está el exilio de nivel. Se ve bonito. Se ve muy bonito eso, pero... Dándelo en DL, papá. Se leasing. Necesitamos urgente, urgente. La actualización para que leasing... O sea, bueno, la próxima actualización no, pero necesitamos que leasing baje un poco. Necesitamos que baje. Necesitamos que baje. Es su poder, pero... Pronto. Bueno, estaba fresco. Porque está demasiado OP. Demasiado OP. Demasiado OP. Este... Este... A ver si voy a hacer algo. Ahora pasa. Uy, es que voy a tener una marca de la sombra. Marca la muerte, ¿verdad? Ahí sí. Cuarto es con la asesina. Porque como tenemos la sombra invasiva, entonces un poco... Agresor si nos vamos a ocuparla. Y podemos perder nuestras unidades con evasión. Así que vamos a jugar a estas primero, antes de... Todo está en la muñeca, ¿ves? Y hacer cualquier cosa... En silencio total. En silencio total. Ok. Ok, voy a guardar en maná. ¿Por qué? Porque voy a bajar. No sufrirás. Ah, esto es lo que no quería. No quería eso. No quería eso. No quería eso, Pokurri. Tengo que atrape algo. Pero tengo ya... Tengo ya... Para hacerle... Para molestar ahí con... A CZ. Se lo pongo muy rápido. ¿Qué hay de jugar? Tiene para rechazar... Tiene para rechazar... Tiene para rechazar... Vamos, dos. Necesito... Eh... Dos. Uno para S. Y tres. Ah, ¿qué hice? Perdón. Todo es mejor con compañía. Según tú. A ver, que baja. Quiero que se gaste maná. De esa forma, tratar de bajar... Ok. Está bonito eso. Ok. Las sombras toman forma. Que voy a tener algún escudo. Ah, voy a tener bastión. ¡Hablen, estrellas! ¡Hablen, les digo! Ya, genial. Me parece súper útil. Súper útil. Súper bueno. Buc. 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 Ya. Ay, ahora no. Ahora lo tiene... Lo tiene... Dos alternativas. Tiene vacío este... Mazo. Creo que sí tiene mazo. Carta de vacío. No pueden esconderse. Buc. 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 Sí. Buc. Ya. El silencio es la muerte Veamos Estas tierras son peligrosas ¡Poder Celestial! Sacrificar algo por el golpe No, no puedo escapar ¡Ojos abiertos! Va a dar daño este bicho A ver Tiene agrumar Igual pasa su daño Pasan dos de sed Y como que me quiero guardar en la atrocidad ¿Qué tú no estás? Seis Yo creo que va a bajar pasa No es mala idea poner esto Jugamos a esto Todos tienen debilidad Que ha sido lo mismo Sombras impasivas Sombras impasivas Sombras, sombras, sombras Sombras impasivas Eh, si Con usted Entra viajero Y deja de mirarme La noche cae Las sombras se buscan La noche cae Las sombras toman forma Hay que movernos Que la sombra te lleve Eh, si Corta hasta su último aliento Un Rechazar Un silencio Ok Pero el Hash solamente aguanta uno Ah, muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Me asommero, papá No, no, no No, no Lechazar La noche cae No, no 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 Gracias por ver el video.